Hola amigos y amigos, bienvenidos a la última fila porque desde el fondo de la sala se ve mejor. Mi nombre es Matías, alias El Profesor, y estamos en un nuevo video de crítica, en este caso de una serie, y en este caso un breve video porque la verdad que no ameritaba para más. Al fin pude ver el caso Hartung, en inglés se llama The Chestnut Man, que significa el hombre de castañas, serie danesa distribuida por Netflix, un policial como otros que tanto vimos, Para resumir, cuenta la historia de un asesino serial que mata a mujeres, más precisamente a madres, y hay lo que parece ser una trama política detrás, ya que estos asesinatos están cruzados con un caso, el caso Hartung, en el que la hija adolescente de una política importante fue asesinada. Lo que conecta a los crímenes es la presencia en las escenas junto a las víctimas, a estas madres víctimas, de hombres de castañas, unos muñequitos hechos con esta fruta, bueno, lo que sea una castaña. Y para investigar qué pasa en este caso, tan enrevesado está Tullin, una detective que tiene una relación conflictiva con su hija niña, que siente que su madre no la atiende, y el otro detective, Hess, quien arrastra un trágico pasado en su familia, y vuelve a Dinamarca tras algunos problemas en un cargo que tenía en la corte de la Haya. En resumen, lo que tenemos acá es el típico caso de una serie de asesinatos horribles, que son investigados por uno, o en este caso por más de un, detective con una vida turbulenta, y cuando todo parece ser resuelto, pasa algo que da vuelta a todo, y al final se revelan muchas más cosas. ¿Suena parecido? Mayor of Easttown, True Detective, probablemente. Y ese es mi principal problema con esta miniserie, no ofrece nada nuevo. Es la misma historia de siempre, contada a veces bien, a veces mal, pero ya contada. Por eso es que quizás no conecté tanto con esta serie, con el caso Hartung. Y a eso se le suma que a diferencia de las series anteriores de HBO que mencioné, no tenemos a personajes carismáticos con los cuales empatizar. Aún así, no todas son malas, la serie está bien hecha, desde lo narrativo, desde lo técnico, incluso las actuaciones, creo que sin crear ningún personaje memorable, son correctas. Pero de nuevo, el problema acá es que llegaron tarde, llegaron tarde al baile, para usar una metáfora. Ya este año tuvimos un enorme exponente como Mayor of Easttown, y a nadie le gustan las comparaciones, y probablemente sea injusto hacerlo, pero no puedo evitarlo. Por lo tanto, el caso Hartung no es una mala serie, es entretenida, quizás pueda maratonearse, aunque recomiendo verla de a poco. Para quienes amen este género, seguramente les va a apasionar. A mí me pareció entre regular y buena, no es mala para nada, pero es aceptable. Una nota final, le puedo poner un 7,5, porque además de lo ya mencionado, siento que el ritmo no fue el adecuado, y que están mal distribuidos los tiempos, que siento que quizás la resolución podría haber durado un poco más, y algunos episodios anteriores ser más cortos. Igualmente, como dije, aprueba, y eso es lo importante. Así que, si quieren verla, pueden verla, pero, insisto, no me gustan las recomendaciones, las recomendaciones son siempre injustas, pero si no vieron Mayor of Easttown, véanla, que realmente es espectacular y es mucho mejor. O véanlas a las dos y juzguen por ustedes. Y bien, amigos y enemigos, esto es todo por hoy. Si les gustó este video, ponganle un me gusta, compartan, suscríbanse, y si pueden difundan, que la difusión es muy útil. Y nos estamos viendo en el próximo video. Que tengan un buen día.